Aquí está tu papi, el papi de las mezclas Así no me enamora tus oídos 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 He aquí el sentirme de un ecuatoriano, que no vea su patria por muchos años Como extraño mi bello país, como añoro volverlo a saber Ya que falta mañana tal vez, cuenta y cuenta los días más Hasta compré el tique de avión, hasta compré el tique de avión Y esta vez regreso en primera clase Bendición a mi bello señor, haz lo corto que quiero llegar Y besar tierra de mi ecuador, abrazar mi familia y llorar Ahora si me puedo morir, que mis huesos se queden aquí Mis amigos vendrán a dormir, a la fiesta que siempre va a tener Por mi ecuador saco la cara, por mi ecuador saco la cara ¿Dónde estamos los que sacamos la cara por mi patria? ¿Dónde está Ecuador? Puño y palma, arriba, arriba, arriba Palma, palma, palma ¡Eso es! ¡Vive Ecuador mi país! ¡Viva! Ecuador mi bello país, tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar, mareadito yo te quiero más Por mi ecuador saco la cara, por mi ecuador saco la cara ¡Duro! 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 Me ha perdido quizá lo mejor Me ha perdido quizá lo mejor Chuchu, caras, molada, morada La panesca, puñuelos, rumiel No te pillo, no me falta nada Ecuador mi bello país, tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a dejar, mareadito yo te quiero más Por mi ecuador saco la cara, por mi ecuador saco la cara Que bailen yuto, allí en el cielo, Boris Asmalde Traigo un mapanagua, pero fuete, fuete ¡Ja, ja, ja! ¡Yay, ay! ¡En la Xucala, duca del duro! ¡Duro, duro! ¡Baila un caiseo! Carnaval de tu que yo pasé, los fina dos mil años también Romería, santo de papá, desde mami cumpleaños dejé Ecuador, mi bello país, tienes todo porque te dejé Hoy mi loco te voy a alejar, maleadito yo te quiero más Con Ecuador saco la cara, con Ecuador saco la cara Ecuador mío, te quiero la bola, la bolísima Así, 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 así ¡Ah! Quema, 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 quema de ti ¿Dónde te has metido? Era nuestra cita semanal De las música chantal Siete días preparándolo Siempre en la misma situación Sola, jodeándote, llamándote Siempre termino en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si está junto a ti Dime si estabas besándola Sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella? Que no tenga yo ¿Qué puede tener ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Amor mío, déjala Juras una vez y Que me quieres que confíe en ti Juras que soy tu grana Pero no cambia nuestra situación Juras una vez y Juras una vez y No cambia nuestra situación A la vez y Que me quieres que confíe en ti Más pero no cambia esto Más pero no cambia su Más pero no cambia su Lo que te acerc Side Más pero no cambia su Más pero no cambia su Más pero no cambia su Sufriendo estoy desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Suelta la cachorro Suelta la cachorro Música Música Luna, luna amiga Dile que lo quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Suelta la cachita junto al río lo revuelto Robaré de su pulgón y de día sin calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese mundo Y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese mundo Y eso lo consigues tú Nadie más que tú A veces mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú A veces mi dueño Nadie más que tú Nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como desenamorado Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Aquí está tu papi, el papi de las bestias De pequeñita bonita, de boquita pintada Hoy que estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Y este es mi ritmo, el ritmo de Jasmine ¿Qué dicen la tumbadora? Porque cuando voy a bailar, yo busco un negrito lindo que me sepa zarantear Si quieres que yo te elija, solo tienes que demostrar Que moviendo la carrera, nadie te puede ganar Y tú pa' que te tumba la tumbadora Y tú pa' que te tumba la tumbadora Y me encanta ¿Sabes? Que yo si te tumbo ¡Gracias! La encontré llorando, una tarde de invierno Ella alcanzó a decirme que estaba herida, que tenía frío, que iba a morir Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin vida Cura todas sus heridas, le doy mi cariño, le doy mi abrigo y ella se tuvió Ya pasada la tormenta, ella no se quiso oír Con voz entrecortada, le doy así decir Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Yo he venido para amarte, quiero acompañarte en tu soledad Vuela palomita, mi casa es tu hogar Vuela palomita, mi casa es tu hogar ¡Lleva buena! ¡Lleva buena! Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón Te creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti Nunca más A mi plato Me envías cuando me decías que yo era solo para ti Me envías cuando me decías que si mi amor no eras feliz Me envías cuando me decías y te burlaba de mi gran amor Me envías y yo te creía que me destrozaste el corazón con tus mentiras Williamson en la nueva era Williamson Tu papi, tu nene, tu vida, tu cariño Ya pues ya me canso hermano Querido corazón, querido corazón, querido corazón Ella se fue para siempre Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Hoy dormí a la suerte Cuando despierto y tú no estás, ay me duele el corazón Regresa, te lo ruego Y no me duele hasta el morir, ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Nuestro sueño ha quedado atrás Se te ha acabado la ilusión Ya no te engañes más Si para ti nuestro amor no importa No te lo voy a reprochar Lo podré soportar Solo te pido que recuerdes corazón Que de mi te he dado todo Sin ninguna condición Y si acaso alguna duda te ha quedado corazón Solo mírame a los ojos Y encontrarás mi amor Hoy lloraré Hoy lloraré Y resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera romperás Hoy lloraré Y fingiré Que nunca tuve tu amor Que no existió Que un sueño fue El más hermoso Que soñé Dulce veneno Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo Entregar mi vida Quisiera A los filos de un cuchillo A ver si de esta manera Se acaba mi existencia A ver si de esta manera Se acaba mi existencia Zambón por tu culpa De corazón Negro por tu culpa Me amanezco Zambón por tu culpa De corazón Negro por tu culpa Me amanezco Dulce veneno Dulce veneno Dulce veneno Dulce veneno Pietro se había sido Paisanito Separarse de un solo nido Pietro se había sido Paisanito Separarse de un solo nido Jamás pensaba Un solito Separarme yo Y vos Jamás pensaba Un solito Separarme yo Y vos Zambón por tu culpa De corazón Negro por tu culpa Me amanezco Zambón por tu culpa Zambón por tu culpa De corazón Negro por tu culpa Me amanezco Zambón por tu culpa